Es más fácil recordar una melodía que un nombre, pero si mi nombre se perdiera, ¿acaso importaría tanto? Que yo enseguida reconocí, era un malebo buen mozo, de melena recortada, las menas lo cortejaban, pero él las trataba mal. Y tú, amor mío, me acompañaste en el camino al éxito, juntos rozamos las estrellas. Pienso que mi música perdurará, pues ciertos compases son eternos y están inscritos en la memoria de los hombres, y que a fuerza de popularidad acaben siendo patrimonio de todos, diluyendo mi nombre entre sus notas. Gracias por ver el video.